A través de los programas PRODESAL y PADIS del Instituto de Desarrollo Agropecuario, INDAP, entregó recursos a agricultores en localidades de Quilimarí y Lomuñoz, en la Comuna de Los Vilos. La entrega de bonos para capital de trabajo les permitirá adquirir insumos y materiales necesarios para el desarrollo de las actividades silvoagropecuarias, tales como fertilizantes, pesticidas, plásticos, cinta de riego, para las actividades de carácter grupal, vacunas y antiparesitarios, para operativos veterinarios, entre otros. Mediante este incentivo, el gobierno a través de INDAP apoya la producción de la agricultura familiar campesina para que puedan tener acceso a insumos y materiales requeridos para el desarrollo de su actividad productiva. El alcalde de Los Vilos, Manuel Marcarian, se refirió a la importancia que tiene este bono para la gente de la zona. Sí, mira, ya es segunda entrega que hacemos en el día, hoy en la mañana estuvimos en Quilimarí, estamos acá en Lo Muñoz ahora, son casi 300 los beneficiarios que van a tener este bono de 100.000 pesos de insumos para desarrollar sus labores agrícolas y esto viene en una constante del trabajo que hemos realizado en la Mesa de Desarrollo Regional, en la Asociación de Municipios Rurales, en la buena relación que tenemos con el INDAP y con el gobierno, en esto que nosotros lo planteamos desde un principio, la Presidenta Bachelet, que no queríamos solamente los bonos en época de campaña, sino durante todo el año y dependiendo de las necesidades de cada uno de los sectores. Y así se ha hecho, hoy acá entregamos también sacos con cubos de alfalfa, materiales apícolas también, fertilizantes y recursos económicos, en cheque de 100.000 pesos, como te decía, yo creo que es importantísimo el trabajo que realizan nuestros técnicos también de los programas PADI y PRODESAL, el trabajo en terreno que realizamos con el municipio en terreno y hoy también apoyado con el INDAP en terreno, primera vez que se hace durante este año esta entrega en distintos sectores y eso nos acerca, cada vez un día lluvioso la gente se sacrifica para llegar y nosotros estamos pendientes también de ir mejorando la calidad de vida en cada uno de los sectores. Es bueno que el INDAP esté en terreno para que conozca la realidad, para que conozca a nuestra gente y para que siga trabajando como ha estado trabajando hasta el momento con el municipio de Los Vilos. El consejero regional, Denis Cortés, destacó que son incentivos relevantes que apoyan a los pequeños campesinos. Esto es una actividad importante, este incentivo que está entregando el INDAP a través de los convenios que tiene, en este caso con el municipio de Los Vilos, también se ha estado haciendo en Salamanca, en Illapel y en Canela, son incentivos relevantes porque en esta época del año nuestros pequeños agricultores, pequeños campesinos y también pequeños crianceros, cierto, tienen tantas dificultades y por lo tanto con estos recursos ellos pueden comprar insumos, algún tipo de forraje, que sabemos que es importante. El desafío, por supuesto, es seguir trabajando junto a ellos, en postular a más programas, más recursos para que puedan pasar cierto un invierno de mejor manera y además poder producir su tierra, que es tan importante. Nosotros como gobierno regional valoramos esta gestión que están haciendo los municipios en conjunto con el INDAP y nosotros paralelamente a eso estamos trabajando en otras áreas complementarias a tener mejores condiciones para el mundo rural, como por ejemplo a través de las pavimentaciones de camino, a través de un convenio que tenemos con el Ministerio de Obras Públicas y también a través de las estaciones médicos rurales, que por ejemplo en la comuna de Los Vilos, en Quilimerí, estamos haciendo en lo que es infiernillo. Así que esperamos seguir trabajando en estas áreas y otras para que nuestros sectores rurales tengan la mejor calidad de vida y para eso tenemos muchas cosas que hacer, pero estamos trabajando coordinadamente gobierno, en este caso consejo regional y también la municipalidad. Cristian Álvarez, jefe provincial de INDAP, señaló que estaba muy contento con la entrega de los incentivos. Este incentivo tiene como por finalidad fundamentalmente apoyarlo en la compra de fertilizantes, pesticidas, en este caso algunos compraron directamente a proveedores cubos de alfalfa, también insumos apícolas. En la comuna se van a hacer entregas alrededor de 287 incentivos de 100.000 pesos cada uno, aproximadamente casi 30 millones de pesos y hoy día, como ustedes saben, en la mañana en Quilimerí entregamos alrededor de 35 y acá bordeamos casi los 50. Estamos muy contentos en realidad porque uno, nos tocó un día lluvioso, lo que nosotros consideramos lo que es un buen tiempo y también estamos contentos porque la gente ha tenido una buena recepción, nos han comentado que ha sido un momento súper oportuno, particularmente en el caso de los crianceros, donde ellos están justamente en el periodo de preñez para tener sus cabritas en el mes de agosto, así que alimentar la hora es muy importante. Y la tercera razón de nuestra alegría es por el reconocimiento que ha hecho nuestro alcalde acá de Los Vilos, en el sentido de esta buena relación que mantiene con nuestra institución, que ya datan de dos años ya, donde hemos hecho múltiples actividades en el entorno de la quínua, al desarrollo de la quínua, en el entorno de la producción limpia en el sector del manzano, también en el entorno al desarrollo de la apicultura, donde hemos apoyado con varios proyectos a las organizaciones de la Mesa Apícola Comunal, así que esperamos seguir trabajando de esta buena forma con el alcalde, él hace una muy buena gestión ante nuestra institución y ante el Ministerio de Agricultura, por tanto, dadas las condiciones que están, yo creo que vamos a llegar muy lejos. Raúl Guerrero, dirigente campesino, agradeció esta gestión por la importancia que tiene el apoyo para ellos. Bueno, es importante porque es parte de un capital de trabajo para que puedan ocuparlo en fertilizantes, en insumos para los que son ganaderos, y viene bastante bien porque, bueno, está en buena fecha, está lloviendo, entonces hay gente que está aplicando fertilizantes, comida para las cabritas, bastante buena la fecha y los montos son pocos, pero como siempre esperamos que se vuelva a hacer nuevamente, que vienen todo el tema de los proyectos y FP, que se vienen más adelante, esperamos que llegue bastante recursos a nuestra comuna. Algunas de las personas que recibieron esta ayuda se mostraron agradecidos con la gestión. Muy importante, muy importante, porque nosotros como campesinos, con la sequía, no hemos tenido mucho, como le dijera, muchos recursos para un bienestar de nosotros, así que esto lo agradecemos, pero de corazón. Bueno, doble buena noticia la llegada de estos recursos y también de un poco de lluvia. Ah, sí, también, pues una lluvia que es excelente, nos viene muy bien, porque ya está todo verde, los cerritos ahí todos verdes y bien, vamos a salir adelante con esta lluvia, porque ya los animales ya están como comiendo ese pasto que ya salió con las lluvias anteriores y ahora con esta, mejor todavía. Bueno, para nosotros, los campesinos de este sector, de Los Vilos, es muy importante este tipo de ayuda. Agradecemos al alcalde, que sabemos que es el que ha gestionado todo este tipo de cosas, a don Manuel, a INDAP también, que nos ha apoyado siempre y contento siempre con una ayuda tan beneficiosa como la que se está entregando y también por la lluvia que está hoy día positivamente para todas las noticias buenas, claro. Así que muy contento, toda la gente así lo expresa, así que contentísimo. Gracias a ustedes, gracias a Los Vilos, un saludo grande a la gran comuna de Los Vilos. De esta manera, se da cumplimiento al compromiso establecido en el programa de gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, con el sector agrícola y en especial con la agricultura familiar campesina, con el objetivo de mejorar significativamente su productividad y competitividad.